Vamos a preparar una sorpresa bien linda con nuestros hermanos de Norte Potosí Pero en breve, en breve Vamos chicos Esta canción icónica de los hermanos El hermano Sabana de Guanuni Para todos nuestros hermanos de las De los centros mineros Por otro lado ¡Buenas noches! Por una cena oscura más Sin saber lo que hallarás ¿Tú para qué está ahí? Solo en ella descansarás Tu sacrificio logrará Para tu pueblo flores Si bajan, te molestan todos los mineros ¡Piren! ¡Pulmón! Tu vida entera Que si por nada Tú nos da ¡Gracias amigos! ¡Gracias por estar! ¡Gracias! 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 Vamos a invitar Acá no nos vamos a aplaudir, por favor Todas las familias Porco, Beramendi Juntos hemos hecho esto Por favor, Don Rubén, Don Rubén Porco Norte, Potosí, pasen Aplaudan fuerte Doña Cornelia, Doña Cornelia, Beramendi, Porco Naira, Naira Porco, por favor, pasen Mi hermano Inti, Porco, pasen Aplaudan, pues aplaudan, amigo, por favor Estito lleno Bien planeado, no sé qué saldrá Aplauden, por favor Vengan por acá Vengan por acá, vengan por acá Vengan por aquí No como, no muerdo Está con su, está con su Vengan aquí, por favor, pasen las damas acá Norte, Potosí, Mantra Gracias por la presencia Sabemos que va a servir a poquito, pero va a servir por lo menos Aplaudan los niños, del Oncológico, del Hospital de Niños A ver si, Don Rubén Vá, 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 Vá Puedes ir a oscura más, sin saber lo que hallarás Para que escale, sufrir descansarás Con sacrificio lograrás Para que escale, sufrir descansarás Vivo eres tú, un mundo de verdad Tu vida entera, castigo, nada, un lugar Puedes ir a oscura más, sin saber lo que hallarás Para que escale, sufrir descansarás Con sacrificio lograrás Para que escale, sufrir descansarás Y esa palmas arriba que suene Doña Cornelia, ahorita vamos a bailar Tendido zapatos bonitos ¿Qué pasó con los fondos? ¡Eso! ¡Eso, qué bonitas aparejas! ¡Eso, qué bonitas! 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 Te canto mi grita, te canto mi grita, te canto mi grita, te canto mi grita Que se caiga muerta cualquier envidiosa, que se caiga muerta cualquier envidiosa Muevase, muévase, muévase con mantra Y norte potasino, ahora vamos Si es que tú me quieres, végate a mi lado Si es que tú me quieres, végate a mi lado Quiero yo disacer, que yo soy tu salada Quiero yo disacer, que yo soy tu salada Y así había sido, hecho al contrario Y así había sido, hecho al contrario Al amor con dueño, más justito le añor Al amor con dueño, más justito le añor Gracias Gracias A ver, no se siente